Vamos a revisar este celular básico cuya función de ventaja son las teclas completas y viene con un trackball que le llamamos que permite navegar en el menú y en la pantalla un botón nos permite acceder al menú de opciones por ejemplo aquí podemos acceder al bluetooth para escuchar música en una bocina grande de la memoria también podemos acceder al radio, ahí se apaga, se enciende con una raya hacia arriba se navega hacia la derecha, ahí está buscando ahí encontró las estaciones, las estaciones se sintonizan dependiendo de la disponibilidad de señal en la zona, trae su antena aparte para mejorar este alcance vamos a apagarlo y también el mismo botoncito aparte de los botones estándar por ejemplo hacia la derecha te permite acceder a la configuración a la izquierda te permite entrar directo a los mensajes hacia arriba te muestra la calculadora hacia abajo vamos a ver, ahí te muestra la agenda hacia abajo viene con dos chips ahorita tenemos un chip funciona con movistar o con telcel ya que está en la red 2G y ambas compañías todavía están disponibles en 2G este equipo lo puedes encontrar en Caolibre o en Facebook también puedes hacer tu pedido y se envía por DHL o por FedEx ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!